Parte de ti. Grupo de Santiago y Burgos Alimenta patrocinan Jaque al Chef. Hola, ¿qué tal? Pues nada, como veis estamos en otra cámara que tenemos aquí. Esta es la cámara trasera del Coleos, del nuevo Renault Coleos 2017 de Autobicam, del Grupo de Santiago, con el que nos hemos venido a Valladolid. Estamos en la cúpula, en la cúpula del milenio, donde se está celebrando ahora mismo el Certamen Nacional de Pinchos, el Concurso Nacional de Pinchos, donde solo un burganés participa. Y nosotros hemos querido estar con nosotros, con él, con la jamada, a férrimos, estamos esperando a Antonio Arrabal. Así que nada, vamos a intentar aparcar por estas calles inmundas de Valladolid, que esto es un caos. Y enseguida empezamos el Concurso Nacional de Pinchos, este Jaque al Chef especial desde Valladolid. Gracias por ver el video. Y ya estamos dentro de la cúpula, en este concurso nacional de pinchos y tapas de Valladolid, en el que en unos minutos vendrá el equipo burgalés de la jamada presentar su pincho, a elaborar, presentar su pincho. Pero nosotros queremos, bueno, pues ver todo el mogollón que se está produciendo hoy aquí, en esta cúpula en Valladolid, con toda esta gente que ha venido a ver cómo se presentan todos los pinchos, e incluso, pues el jurado, en el que tenemos... Y antes de ver a nuestro protagonista, que está ya en la conciencia, luego os mostramos y vemos esos nervios. Tenemos al presidente del jurado, señor Alberto Chicote, muy buenas. Bueno, lo estamos pasando. Qué pena que no podréis estar aquí. Bueno, ya los probarán si vienen a Valladolid y los comen en todo el resto. Claro, ya sí, sí. Bueno, lo primero, ¿qué busca? Un jurado en un campeonato nacional, no lo olvidemos, de España de tapas. Hoy es campeonato nacional de pinchos y tapas. Mañana es el mundial, agárrate. Pues buscamos muchos valores. Básicamente, sabor, por encima de todo, originalidad, presentación y una valoración que hacemos, que es como una valoración comercial. Porque, bueno, también para que nadie se ponga a hacer cosas que luego no se podían llegar a servir en un establecimiento. En base a eso, pues la puntuación del sabor multiplica por cuatro, la de la originalidad multiplica por tres, la presentación multiplica por dos y la última que te he dicho, la valoración comercial, multiplica por uno. Es decir, que lo importante es... El sabor y el producto. Bueno, vamos a ver, el sabor del producto. No valoramos por la calidad del producto, porque lo que estamos valorando es el resultado final de la etapa. Si no, solamente ganaría el que trajese lo más caro. No puede ser. Tú, te conozco un poco, tu trayectoria y todo, sobre todo, y eres defensor aferrimo también de la cocina tradicional. Aquí poco... Es que yo soy de los que piensa que el término tradicional o vanguardista es exclusivamente temporal. Todo lo que hoy es tradición fue vanguardia algún día. También tiene razón. Hubo alguien que hizo algo tan tradicional como la tortilla de patatas por primera vez. Y en aquel momento fue vanguardia. Es solamente tiempo. ¿Y cómo estás viendo el nivel? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ayer empezamos ya tela marinera, creo que fueron 16 ayer, muy fuerte, y hoy seguimos en la misma línea. Así que, espectacular. ¿Está inventado todo? No, yo creo que no. Quedan muchas cosas por inventar, muchas cosas por desarrollar, muchas cosas que todavía te sorprenden, que lo encuentras, y esto de dónde ha salido. Siempre hay capacidad de hacer cosas nuevas, siempre. Alberto, ¿no crees que también nos estamos pasando un poco, ya no digo en la cocina, sino también en el arte, ¿no? Como que hay a veces vaciladas, que se come la luz... Es mi opinión, ¿eh? Perdón. Bueno, es la tuya. Yo creo que tiene que haber cabida absolutamente para todo. Y que no podemos decir que no a nada sin haberlo conocido, sin haberlo podido juzgar y sin haber podido asumirlo. Y que es más, que igual algo no te gusta a ti, pero le gusta a todo el mundo. Ya, para terminar. ¿Dónde te has comido las...? Porque yo creo que el pincho por excelencia español, aparte del jamón, es la tapa, son las bravas. La croqueta y las bravas. La croqueta y bravas, ¿no? La croqueta, el pincho de tortilla. ¿Dónde has comido las mejores bravas de España? Esa que recuerdes y que digas, jo, me acuerdo... Pues es que... Desde Zamburgo ya me muero, ya. No, es que claro, lo que te voy a decir es que las bravas que a mí más me gustan son las que hago yo. Entonces yo hago bravas ahí en Puerta al Sol y me gustan mucho. Pero porque es la manera que a mí más me gusta. Pero claro, no tiene por qué ser la tuya. Es más, pero puedes venir un día a probarlas a ver si te gustan más. ¿Ven? Pues nada. Que disfrutes de lo que queda y... Cuenta con ello. Que gane de verdad uno de esos que se comen de un bocado, como tiene que ser, ¿no? No te voy a dar pistas, que me llevas tirando del hilito. Venga. Gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, qué nervios. Estamos a nada, a diez minutitos para que Javi de la Jamada, el único restaurante burgales que participa, que ha sido elegido para participar en la fase final de este concurso, bueno, pues nos presente su pincho. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Bien, aquí estamos. ¿Cómo están los nervios? Bien, ayer no tenía, esta mañana no tenía, ahora tengo unos pocos. Ya empieza, claro, ya has visto al jurado. Está hablando un poquito con ellos. Sabor es lo principal que van a elegir, ¿eh? Hombre, yo creo que lo más importante de un pincho es que esté bueno. Luego ya puedes hacerle más pequeño, más grande, que esté, no sé, que sea más bonito, pero lo importante es que tenga, que esté bueno. Bueno, son los minutos antes de que tú empieces a emplatar y se lo den. Vamos a seguir esos momentos súper atentos, pero preséntanos tu pincho. Vamos a ir cocinándolo, ¿no? Sí, bueno, esto es, le hemos llamado la vieira tronera, ¿vale? Y nada, pues consiste en una coca de aceite, una coca de aceite que una masa madre, hacemos una masa, la dejamos fermentar 24 horas, luego dos horas más de fermentación, la estiramos y la dejamos lo más finita posible, ¿vale? Y esta es la base del pincho. Luego lleva la vieira. Un pedazo de vieira. Sí, esta es una vieira que no está en Alaska. Esta. Esta no es muy lejos para una vieira. Ya, bueno, pero como viene ultra congelada, ya no se entera el viaje. Ah, pues nada, no lo siente, ¿no? Nada, está marinada en azúcar, sal y ralladura de cítricos, ¿vale? Entonces, por eso está cocinada, está cruda, pero está cocinada, ¿vale? Y nada, ya la tenemos laminada, bien finita. ¿Qué momentos estos? Este es el primer pincho que vas a preparar que nos le vamos a jamar nosotros. Sí, este es el primero de la mañana. Es la prueba. Tienes que hacer ocho, ¿no? Ocho, tengo que hacer. Nueve en este caso. Sí. Guacamole de mar, ¿vale? Es un guacamole, solo que triturado para que quede bien finito. Y le añadimos polvo de alga Codium, ¿vale? El Codium es un alga que sabe un poco parecido a los percebes. Es un alga muy fuerte, tiene un sabor. O sea, solo tiene aguacate y Codium. No, lleva también cebolla roja, lleva tomate, lleva un poco de picante. Todo en crudo. Eso es. Sí, un guacamole, la base de un guacamole tradicional, pero con alga en polvo que hidratamos para que coja un poco de sabor, ¿vale? De esto ponemos un pequeño punto en el centro. Y le añadimos, esto es un tartar, ¿vale? Un tartar de tomate, que esta vez sí que está aliñado. Con menta, cebolla roja, lleva kimchi. Y lo envasamos al vacío, ¿vale? Y ahora pues lo dejamos escurrir bien para que no tenga mucho exceso de agua. Esto nada, ponemos un poquito aquí. Vamos a ir poniéndole bonito, ¿no? Eso es. Ahora, esto es un gel de vermouth, ¿vale? Un gel de vermouth rojo. ¿Vale? ¿Simplemente es el vermouth? Nada, es el vermouth con... Simplemente está hecho con santana, con agar. Hacemos una base y luego le añadimos vermouth. No lleva nada más. Y es poner unos puntitos. ¿Eso qué toque le quieres dar? Pues básicamente ahora el vermouth está muy de moda, yo creo, ¿sabes? Entonces, no sé, aporta toques amargos. Luego, este vermouth en concreto tiene un poco... Sabe a naranja y va muy bien con el juego. Si te das cuenta, todo lleva un juego de cítricos. Lleva naranja, lleva... Lo lleva el vermouth, acabamos con la piel. Entonces, queda muy... Es un picho muy limpio en la boca. Que da mucho sabor como a fruta, cuando lo comes. ¿Y eso? Y esto es un gel de leche de tigre. La leche de tigre que está hecha pues con lima, con apio, con... Ajo rallado, con jengibre, ¿vale? Sal y ajinomoto. Ajinomoto. Hacemos la leche de tigre y igual que aquí, pues hacemos un gel. También en crudo para que no pierda mucho sabor, ¿vale? Porque siempre que hacemos geles y lo cueces, la lima amarga un poco y tal. Y nada, pues otros tres puntitos. Para rebajar todo, le metemos ya simplemente... Una piel de naranja, ¿vale? Que parece simplemente, pero esta piel está escaldada tres o cuatro veces para que pierda todo el amargor. Solo que del sabor a cítrico. Y luego hacemos un almíbar. Un almíbar que está hecho con 50% de agua, 50% de azúcar. Y le añadimos canela y el mismo vermouth que usamos para hacer el gel. Y aquí dejamos la piel de naranja que se haga pues un par de días, ¿vale? Entonces queda esta piel. Que brilla, ¿sabes? Está transparente. Nada, está escaldada para eso. Esto en el concurso, no sé cómo lo voy a hacer porque ya estoy temblando ahora. Bueno, te quedan diez minutillos todavía, ¿eh? Ah, bueno. Entonces... Y nada. Y aquí, la vida tronera, ¿no? Eso es. Vamos a ver qué puntuación te daría yo. Vamos a probarla. Sujétame el micro. Oye, el plato es muy chulo, ¿eh? La verdad que sí, está muy chulo. ¿De un bocado o de dos? Si te entra de uno, de uno o si no de dos. Está bueno. Buenísimo. A ver si piensan lo mismo del jurado. Al principio me sabe el tomate. Sí. Y a medida que voy masticando, entra ya la vieira. Claro, por el guacamole. La vieira en sí es un producto muy blanco y tiene... Es un sabor muy dulce, ¿no? Muy suavecito. El guacamole al llevar el... El alga potencia mucho los sabores del mar. Pues Javi, te deseamos toda la suerte del mundo. Y aquí vamos a esperar a tu presentación con este jurado de excepción. A ver si hay suerte y les gusta como a ti. Más jurado, Javi. Muy buenas. Bueno, yo ya casi soy de la familia. Oye, cuando quieras una chaqueta de jaque al chen, nos lo dices, ¿eh? Venga, va, trato hecho. Ya te lo voy pidiendo. Hay que saber cocinar, ¿no? Bueno, sí. Sobre todo para venir aquí, ¿no? Para el concurso de pinchos. Bueno, en tu tierra, Valladolid. Creo que además con noticias buenas... Noticias buenas, ¿qué sentido? Ya me estás intentando ensacar, ¿eh? Mira que eres. Hombre, ¿vas a abrir o has abierto? Sí. Abrimos dentro de poquito aquí en Valladolid, nuevo establecimiento. Aparte de Sibaritas Club, pues ahora abrimos otro concepto de negocio. Un poco más de compartir, ¿no? Y de barra, vamos a decirlo así. Donde también vamos a tener un pequeño guiño a la cocina tradicional. Con una casa de comidas muy divertida. Y nada, abrimos nada. En breve, en dos semanitas estamos. ¿Cómo son los momentos previos de abrir un negocio? Que será un puntazo, claro. Bueno, pues porque no hay un cuchillo aquí, pero si no me cortaba las venas ahora mismo. Está siendo... está siendo duro, ¿eh? Un cocinero que nos gusta todo, que esté muy al detalle. Meterte en una obra, que es un poco algo que no controlas. Es complicado. Pero bueno, ya va habiendo color y... Ahora estamos ya con los detalles. O sea, dos semanas quedan más horas para abrir. Ya tenéis todo lo que es mesa y todo eso está hecho. Ahora es la cocina, claro. Claro, ahora llega el momento de probar. Porque nosotros... el papel lo aguanta todo, que yo lo digo muchas veces, ¿no? Y ahora hay que... bueno, pues hacer las pruebas a la cocina. Y sentarnos a probarlo todo con el equipo. Dar opinión y a partir de ahí dejar hecha la cartita. Bueno, todavía no has probado el pincho de los burgaleses, pero sí que... Quiero que nos digas el año pasado. Ya no... ya da igual. Creo que fue un pinchazo. Sí, el año pasado... Eh... comentario general de toda la mesa. Porque cada vez que hay un pincho que nos gusta, se nos ve en la cara. Yo creo que la gente que está en el público no nos lo nota. Nos dimos la vuelta a todos. Todos... el guiño típico de... me ha gustado, me ha gustado. Y bueno, al final fue así, ¿no? Que tuvieron un reconocimiento, ¿no? Este año os va a sorprender. Sí, estoy seguro. De todas formas, te voy a decir una cosa. Te ha complicado este año porque está habiendo... level. ¿Mucho? Está habiendo bastante nivel. La gente ha seguido el concurso durante estos años. La gente ya sabe un poco lo que nos gusta al jurado. No tiene más que ver las tapas que han ganado en estos últimos años. Y están tirando por... por ahí, ¿no? Ese pincho fácil de comer, que tú puedas tener una bebida en la mano, que puedas coger la tapa y te la puedas comer. Sí que es cierto que sigue habiendo fuegos de artificio y mucho... bueno, pues en plate diferente. Pero al final, también buscas que... exacto, tiene que haber sabor, si no, no... Claro, yo no veo, no sé quién es, ¿eh? Pero yo no veo en un bar 20 pinchos de esos, o sea, en la barra 20 perdidas de esas, ¿no? Bueno, esto... tenemos que decir que esto también lo hacen un poco para que te acuerdes de su pincho. Que está muy bien, ¿eh? Cada uno juega aquí sus cartas y dice... Si le pongo una perdiz, seguro que se acuerda de mi pincho fijo. Y bueno, pues hay gente que tira por ahí, por esa filosofía. Nada, el año que viene, ¿podrás concursar tú con uno de tus pinchos de tu negocio nuevo? No, no, porque el miembro de jurado no puede concursar, ¿no? Y yo prefiero seguir catando que concursando. Yo ya tuve un concurso y con ese me valió. Bueno, no estuvo mal, ¿eh? No estuvo mal, no estuvo mal. Bueno, Javi, ya he hablado con todo el jurado, están muy nerviosos, pero falta alguien que te dé apoyo y cariño, ¿no? Sí, claro. ¡Mira! ¡Coño! Bueno, ¿tú qué tal que has estado en Valencia haciendo una ponencia ahí? Joder, pues acabo de llegar ahora mismo, me he cogido un taxí. No, si habíamos quedado aquí para el programa y como siempre me ha tocado solo. Bueno, que ocurre un poquito, que para eso soy el compresentador. Bueno, mírale tu chico, amigo. Está cojón, está así el pobre teniendo. ¿Qué pasa? Viene a puerta, cayóla, viene solo, viene solo hoy. Ya nos ha presentado el pincho, le hemos probado impresionante, ¿eh? Nos ha gustado. Sí, ya a ti, a Peláez, que también lo ha probado. Ya me quedan pocos. No, él todavía no. Yo lo he probado. Él lo ha probado en casa. Bueno, pues te dejamos aquí ya que estos momentos son únicos, ¿no? En un concurso. Son únicos y además yo creo que son importantes, ¿no? Porque al final ahora es el momento de concentración, tienes que tener todo bien preparado. A por todas. ¡Suerte! Javi. Bueno, nosotros nos vamos ahí a ver ya un poquito cómo se está desarrollando este concurso. Javi, está el amigo Pelá, ¿eh? Sí, está por ahí haciendo fotos. Está por ahí, todo el día liado, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Pero mira, ¿para qué tanto plato si tenemos el mantel, eh? No, que viene el pilar con el cachirulo. Yo creo que era para poner luego el pincho, ¿no? En la manta del picnic. Este es porque hace fresquito aquí en la cúpula, ¿sabes? Ahora ha encendido la calefacción, pero a las nueve la mañana rasca. Pregunto por Pelá, ¡pum! Y aparente. ¿Has visto? Porque es el fotógrafo oficial. Es oficialísimo. Bueno, ¿cómo estás viendo el concurso? Pues bien, lo veo. Bien, nos parece muy bien tu opinión. Lo hacemos muy bien. Hay nivelazo, hay nivelazo. Hay mucho nivel este año. ¿Y el pincho que has probado ya de la zamana? Está muy rico. Está rico. Muy rico. Está muy fino. ¿Por hacerle la pelota o...? Sí, porque luego me pone otro. Ya aquí no como. Eso de ser fotógrafo oficial y ver tanto pincho y no poder... Es como el que va a una pasarela, ¿no? Que ve mucho, pero no... No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué se agargo así, no? Así no es gordo. Así me cuido, ¿no? Si no me cuido yo. No se hace ni puñetero cazo porque le toca hacer la foto. Esto del running está de moda, ¿verdad? Mira, Javi, ya está emplatando, ¿eh? Mira, mira, vamos a ver cómo... Bueno, y como segundos quedaron el año pasado y este año también, porque esperemos que gane Burgos. Son amigos tuyos, es un de la goma, ¿verdad? ¡Vale, amigo Diego, que es más grande que todo! ¡Hola, Diego! ¡Muy buenas, muy buenas! Todos los guapos juntos estamos ahora, ¿no? Eso dicen, eso dicen. Yo lo digo por mí, yo... ¿Subcampeón de España? Sí, tío, una sorpresa, una emoción que no te lo puedes imaginar. Realmente el año pasado veníamos sin ninguna intención de llevarnos nada, de pasar el buen rato aquí en Valladolid y ver cómo era un concurso nacional por dentro y nos llevamos un sorpresón. Realmente mis tapas hablan de sencillez, de no pensar mucho, de comerte una tapa por puro placer. Y este año, el año pasado era un bocata de jamón, al fin y al cabo, y este año son unos huevos fritos. A ver qué tal. ¿Cómo? ¿Cómo? Hacemos un gofre con caldo de jamón, un gofre salado, con doble fermentación. Es un gofre que la verdad que el pan funciona muy bien. Le ponemos una espuma de huevo frito, huevos fritos, triturados, los metemos en un sifón y sale una especie de nata montada con sabor a huevo frito. Un poquito de yema, un poquito de tomate, un poquito de chuya de varilla. Al sabrar lo que es, es papada, es como lo llamamos en Aragón, chuya de varilla. ¿Es una papada típica del cerdo? Sí, pero se llama chuya de varilla. ¿Y en femenino nadie lo usa? Chuya de varilla, ¿cómo lo ponemos? No, es papada, digo. Papada, papada. ¿Y cómo lo ponemos en femenino? Mamada, pero claro, no es muy... No, yo creo que, bueno, lo de mamadas para luego, ¿para qué nos vamos a engañar? Y eso, bueno, la idea es poner la untada perfecta de un huevo frito. ¿A quién no le gusta un huevo frito? Lo que hablamos siempre es de una etapa cómoda de comer, que no hay que pensar. Pues nada, muchísima suerte de nuevo y a ver si vuelves a ser subcampeón. ¿Y somos nosotros campeones? No, campeón, venga, venga. No sabrás que es tu restaurante, ¿eh? Aquí se viene a pasárselo bien y a convivir con los compañeros y todo. Ha venido con Javi, ¿verdad? Que es de Huesca. Con nada, muchísima suerte. Cocineros de alta montaña, ahí los tienes. Y enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. En estos momentos se presenta el plato de la jamada, el plato de Burgos. Mira ahí, Javi, cómo sabe posar. Son unos momentos, la verdad, bastante nerviosos para Javier. El servicio y luego el resto de ese polvorón de perdiz que ha sido el anterior plato. Y ahora, pues nada, van a presentar sus siete propuestas al jurado y una para la fotografía y luego a modo de museo. Esa etapa burgalesa, la única etapa burgalesa de Burgos. Estamos muy nerviosos porque Javi está también muy nervioso y ha quedado una etapa espectacular en la que seguro va a sorprender a los miembros del jurado por esos toques ácidos y por ese pincho tan bien montado y tan sorprendente que no deja de ser una etapa sorprendente. Vamos a vivir con musiquita. Gracias. 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 Gracias.